Gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, les habla Alexa López. El día de hoy los invito a que se queden conmigo para que juntos veamos este video acerca de 18 cosas que todos los colombianos hacen. Y me genera curiosidad, yo solamente descargué el video por el título, pero hasta yo misma tengo curiosidad de saber si es cierto o no lo que van a decir. De pronto y hasta así los colombianos lo hacen y yo ni sepa, así que vamos a ver si algunas de esas cosas las puedo comprobar o no. Antes de que empiece con el video les quiero decir que por favor se queden conmigo hasta el final porque voy a darles algunos saluditos, así que bueno, pues espérense. Y recordarles por acá que muy pronto vendrá mi familia al canal, se los voy a presentar. Vamos a armar el arbolito de Navidad, ya que estamos en estas épocas tan familiares, así que les voy a presentar a la manada, a la manada familiar para que por fin vean al tan hablado esposo de mi mamá mexicano que pues nació en Puebla, vivió hasta allá muchos años, después vino acá cuando tenía como 12 años y bueno, ellos se casaron y tuvieron dos hermosos hijos. Entonces tengo dos hermanitos meji-colombianos, también obviamente se los voy a presentar, también tengo otro hermano que es adolescente, se llama Santi, ustedes lo han visto por ahí, así que estén muy muy pendientes de esa parte y empecemos a ver qué es lo que tanto dicen de estos colombianos. ¿Será que sí es verdad o no? Hagámosle y miremos juntos. Esto es lo que hace tan particular a los colombianos. ¡Bendito extranjero! ¡Hola! Yo soy Luis X y hoy vamos a hablar de Colombia. Y es que Colombia es uno de los países de América Latina que cuentan con una de las poblaciones más grandes de la región. Esto hace que nazca alrededor de esta población una serie de comportamientos compartidos que nos hablan de su cultura y de su modo de vida. Muchos de estos comportamientos te harán delirar de lo divertidos que son, e incluso algunos querrás imitarlo. Es por eso que hoy en Bendito Extranjero te traemos las 18 cosas que todos los colombianos hacen. Así que sin más, ¡comencemos! Es muy común que las mariposas entren a nuestros hogares, pero los colombianos lo llevan a otro nivel. Ellos suelen buscar en sus alas números que quizás luego puedan servir para jugar a la lotería y si descifran bien los dígitos, puede que ganen algo de dinero extra. Nunca lo he escuchado. Pero no, únicamente las mariposas pueden traer bonanzas a la familia. En los peces, específicamente en sus colas, los colombianos también buscan números que puedan servirles para jugar al chance. Así que la próxima vez que cocines un pescado, ¡revísale la cola! Nunca lo he escuchado. Las neveras o heladeras son esos electrodomésticos que utilizamos para mantener fríos o frescos nuestros alimentos. Pero los colombianos saben cómo maximizar el uso de estos aparatos. Ellos suelen utilizarlos para secar la ropa en la parte trasera de los mismos. El calor que genera seca la ropa con mayor rapidez y creo que no es el único país que lo hace, me parece. Claro, ¿quién no lo ha hecho? Esto pueda que te sorprenda, pero hay muchos colombianos que optan por ver los partidos de fútbol por televisión, pero siguiendo la narración que hacen vía radio. Esta última es más descriptiva y emocionante, por lo que seguramente eso justifica tal peculiaridad. Como seguramente ya lo viste en otro de nuestros videos, Colombia es conocida mundialmente por ser el mayor productor de esmeraldas del mundo. Por supuesto, seguido de Brasil. Por lo que destacar con piedras preciosas es algo que los colombianos bien saben hacer. Cualquier cafetería que se diga tener los mejores granos del mundo, debe tener, porque sí, los granos de café colombiano. Este es suave, de taza limpia, con acidez y aroma pronunciado y completo. Mientras que de la misma manera, los colombianos poseen la fama de producir uno de los mejores cacaos del mundo, ganadores de premios internacionales y reconocidos mundialmente en este apartado. Y es que la geografía colombiana es sumamente rica y diversa. Claro. Y sigamos con el azar, porque los colombianos buscan la suerte de muchas formas. Una de ellas es verde y viene de los Estados Unidos. ¿Ya te suena? Y es que muchos ciudadanos guardan en su billetera o cartera un dólar en forma de triángulo. Con esto llaman a la suerte y a la buena fortuna. Sí, puede ser. Si bien es muy fácil señalar con los dedos, ¿para qué hacerlo cuando se puede señalar con la boca? Esto es una curiosidad propia de varios países de la región y los colombianos no escapan a ella. Incluso tienen máster en esto. El agua de panela es uno de esos productos básicos para los colombianos. La toman fría o caliente, sola o acompañada, da igual. Es una bebida tradicional muy común. Y cuando la gripe te ataca, no hay mejor remedio que agua de panela con limón. Esto ayuda a mejorar un resfriado y los adultos más osados optan por tomarla con un poquito de aguardiente o ron. Esta seguramente no la habías oído. Pero muchos colombianos, para elogiar o felicitar a alguien por alguna hazaña o buena decisión, les suelen decir uy tutui con un ritmo muy particular. Mientras que la popular guácala es un antónimo para dicha frase. Guácala. Y aunque no es única de Colombia, se utiliza muy frecuentemente. Así que dale me gusta a este video y uy tutui para ti. Uy tutui. Aunque yo no sea colombiano, me siento identificado con este punto. Y es que muchos nacionales de este país suelen dejar quemar un poco el arroz para que se pegue un poco en el fondo de la olla y disfrutar de ese arroz quemado. A esto se le llama pega o cucayo. Y es tan apetecible para muchos en las familias. Que incluso hay restaurantes en el país que los ofrecen como platos en su menú. Los colombianos han redefinido el concepto de la palabra ahora o su diminutivo ahorita. En ambos casos deberían tratarse de acciones que realizaremos a muy corto plazo. Pero para los colombianos no es tan así. Un lo hago ahora podría tratarse de hacerlo en unos 60 minutos o 60 horas. Esto varía si la respuesta viene con un ahora o ahorita. Y también del personaje que te lo diga. El chocolate caliente es una delicia que se puede tomar a toda hora. Eso es verdad. Pero para qué perder ese manjar tomándolo solo sin un acompañante que según los colombianos es esencial. Si, hablamos del queso. Ellos suelen agregarle un tipo de queso que se derrite rápido. Y una vez todo eso se mezcla, uff, estarás probando un buen sabor a esencia colombiana. Le echamos queso al agua de panela y al chocolate. Si hay algo que todos los colombianos disfrutan es ir de fiesta. Son expertos en el disfrute, pero sobre todo en las fiestas populares. A lo largo de toda la república, en la mayoría de sus pueblos, cada año celebran festividades que son recordadas a lo largo del tiempo y se convierten en parte de su herencia cultural, evocando a la literatura de uno de sus más grandes ilustres, Gabriel García Márquez. Los colombianos han vivido épocas muy difíciles, pero incluso en esos momentos y en los tiempos actuales, estos suramericanos han decidido ser felices. De hecho, según un informe del World Happiness Report del 2017, quedaron en el segundo lugar del mundo y primero en el continente americano como el pueblo más feliz de la región. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en Medellín? ¿Por qué muchos de los grandes exponentes actuales de la música urbana pasaron o nacieron en esta ciudad y capital de Antioquia? La verdad es que esta grandiosa urbe se ha convertido en una plataforma para los ritmos más actuales, con representantes de la talla de J Balvin, Malumba o los más recientes, Karol G, Sebastián Yatra y Camilo. Los colombianos tienen una forma especial para pedir las cosas, ya que es muy probable que cuando uno de ellos desee comprar algo en una tienda, no lo pida de otra forma que como regalo. Y no, no están pidiendo que se les den cosas sin pagar su costo. Eso no es su forma amable de hablar, así que tranquilo, alcánzales lo que han pedido, que su pago será cancelado. Sí, me regalas tal cosa y regalas. Y para conocer cómo será su futuro económico particular e incluso el de la familia. Algunos colombianos colocan papas debajo de la cama, apenas ha finalizado el año viejo y comienza el nuevo. Y luego, a la mañana siguiente, dependiendo de la cáscara de las papas, sabrán cuán bueno o cuán malo será el recién año estrenado en materia financiera. No sabía. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te contamos algunas de las cosas que hacen todos los colombianos. Si hay alguna otra cosa que tú quieres agregar a esta lista, por favor, escríbelo aquí abajo. Porque seguramente tú vives con un colombiano o eres colombiano o alguna vez conociste a algún colombiano y querrías agregar otra cosita. Yo sé que tú me harás ese favor y lo escribirás acá abajo. Así que por favor, dime qué otra cosa hacen todos los colombianos. Eso en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto. Esa es la regla fundamental aquí en Bendito Extranjero. Además de eso, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Eso es sencillísimo y nos ayudas un montón. Sobre todo, darle me gusta. Y también suscribirte al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. Y también debes irte ya mismo a nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Instagram y Facebook, arroba bendito Luis X, mi Instagram personal y arroba bendito media de la casa matriz que crea todo esto. Arroba bendito media, bendito media house. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao. ¿Qué otra cosa hacemos los colombianos? Ustedes cuéntenme qué otras cosas han podido ver de los colombianos que han tenido vecinos, amigos. Porque yo sé que en México y en el mundo en general, en Argentina, en Chile, muchas partes tanto de Sudamérica como de Norteamérica hay muchos colombianos por ahí regados en todos lados. Así que me causaría mucha curiosidad que ustedes me cuenten como que me cuenten como qué hábito tienen los colombianos o que ven ustedes que puedan ellos hacer que encuentren ustedes raro. Bueno, les cuento que una de las cosas que yo siento que les faltó poner ahí, por ejemplo, es que siempre llegamos tarde a todo lado. Yo me he vuelto puntual acá porque acá he entendido que acá el tema del tiempo sí es muy, muy estricto. Entonces creo que yo lo he cambiado, pero en general yo me consideraba súper impuntual y creo que la mayoría, no todos, la mayoría de los colombianos somos muy impuntuales. Uno es como que se va a encontrar con alguien y sí, nos vemos a las ocho y media y son las nueve de la noche y uno se está bañando apenas. O sí, sí, ya, ya, ya casi llego, pero usted está bañando, así somos de incumplidos. Yo creo que los hispanos en general somos así de incumplidos. Me causó curiosidad las primeras cosas que dijo de los números que leía en las mariposas y en los pescados. Yo nunca había escuchado eso. Lo que sí sé es que al colombiano en general le gusta apostar. Tanto el chance, la lotería, todo lo que tenga que ver con apostar, a la mayoría les gusta. Lo puedo decir inclusive por mi mamá, a ella le encanta todo lo que tenga que ver con apostar. Ir a casinos, por eso fue que ella me dijo que fuéramos a Atlantic City. Si ustedes no han visto el video, vayan por acá a mi canal, revisen en las listas de reproducciones cuando fuimos a Atlantic City, porque ella quería ir a apostar la platica. Le encanta. Y a veces hacemos jugarretas con amigos de Domino y apostando dinero. Yo por ahí en Instagram a veces les he compartido y es que bueno, pues en general si al colombiano le gusta apostar. Y uno juega mucho el famoso chance, que es como unos números que uno puede, no sé en qué otros lados lo jueguen, pero son unos números que uno puede como colocar y si cae el número, al siguiente día pues uno se gana un premio. Obviamente dependiendo si coge tres números o dos o cuatro. Bueno, mi mamá inclusive se alcanzó a ganar algunos chances en Colombia. Yo recuerdo y sí se alcanzó a ganar unos más o menos buenos premios, podría decirlo. Recuerdo que una vez compramos una nevera, o sea que calcúlenle más o menos el precio de lo que se pudo haber ganado. Entonces, bueno, a mí personalmente no es que me encante, pero tampoco le presto mucha atención. Que otra cosita decía, el queso en todo, el queso en el chocolate, el queso en la agua de panela. Cierto, nosotros comemos queso en muchas cosas, en mucha comida, en muchas presentaciones. Y les quiero contar algo muy chistoso y es que cuando el esposo de mi mamá fue a Colombia, el esposo de mi mamá que es mexicano, que nació en Puebla, fue a Colombia a visitar a mi mamá y pues a conocer Colombia y todo. Nosotros, pues, el agua de panela, que el agua de panela viene de la panela. Uno pone la panela, que es el piloncillo que está hecho de carne y azúcar, lo pone a calentar con agua y ya. Esa es la agua de panela, uno le puede echar canela, le puede echar limón o se la puede comer con queso aparte. Bueno, en fin, hay muchas maneras. Generalmente se es caliente, pero también se puede tomar fría. Entonces mi mamá muy especial le decía a él, mira, toma aquí tu agua de panela, la bebida típica, no sé qué, con el queso, con la almohada, ¿no? No se pudo tomar este hombre la agua de panela porque la encontró muy dulce y le decía, tú me puedes echar un poquito más de agua. Y mi mamá, ok, no, tú me puedes echar otro poquito de agua. Y uno ha criado con agua de panela, hijo de madre, que para uno es normal esa cantidad de dulce. Pero él no, él dijo no, mira, de verdad, con todo respeto, pero eso está muy dulce, no me lo puedo tomar. Entonces no le gustó, no le gustó el agua de panela. Pruébenla ustedes a ver qué opinan. Pues obviamente tiene un equilibrio, tampoco tiene que ser súper dulce. Pero pues sí tiene que saber a panela y si no, si es solo agua, pues cuál es la gracia. Entonces muy curioso eso. ¿Qué otra cosa de lo que mencionaron acá? Lo de que señalamos, súper cierto. El uy, tú, tú, uy. Uno siempre cuando ve a alguien así súper arreglado, uy, tú, tú, ¿y para dónde vamos? ¿Qué va a ser? Y tal, muy cierto. Guácala, uy, sí, guácala. Eso lo usamos hartísimo también. ¿Qué otra cosa recuerda? Creo que eran como los principales puntos. Lo de que somos farreros, o sea, que nos gusta la fiesta. Sí, pienso que sí, la mayoría de las partes en Colombia son bien activos, bien farreros. Lo que decía de que éramos el segundo país feliz, pues digamos que por un lado digo, ay, sí, qué chévere, somos gente muy feliz, muy positiva, muy ta-ta-ta. Pero por otro lado digo, ¿realmente tenemos supuestamente tantas razones para ser felices como dicen? No creo. En la vida real, la mayoría de colombianos tenemos una vida bien dura, bien difícil. Hay una muy pequeña población, un porcentaje como en muchos lados, un pequeño porcentaje de gente muy rica versus una gran cantidad de gente que está intentando salir adelante, estudiando, guerreándose el día a día. Y es dura la vida, es muy difícil si uno no tiene, si uno no viene de una buena familia, que tenga ya dinerito, o si uno no tiene la posibilidad al menos de poder tener un buen trabajo, de poder estudiar, es bien difícil. Entonces yo a veces pensaba en como en todas estas cosas que yo viví en mi vida, porque pues yo les he contado que vengo de una familia bien, 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 bien humilde. Y yo recordaba y decía, bueno, pues sí, somos positivos, somos alegres, somos todo esto. Pero la vida diaria es muy dura, es muy difícil. ¿Hasta qué punto supuestamente somos felices? Como el cuento, como dice por ahí, comiendo arroz con huevo todo el tiempo. No tiene nada de malo el arroz con huevo, me encanta. Yo me lo sigo comiendo, no hay ningún problema. Pero ¿hasta qué punto eso se convierte en esa parte en la que es tan difícil inclusive tener lo básico? Tener lo básico. Yo no estoy hablando ni siquiera de, oh, tenemos estos lujos o lo otro. No, lo básico. A veces ni siquiera lo está. Entonces, ¿somos realmente felices los colombianos en su mayoría? Como lo planteaban ahí, no sé. Yo diría que está complicado. De que la corrupción y todo lo que ya les he contado es tan fuerte que no nos dejan ni siquiera lo básico para vivir. Entonces, no sé. Pero bueno, en fin, esas han sido mis apreciaciones a nivel general. Si me acuerdo de alguna otra excentricidad de nosotros los colombianos, ahí les contaré. Por ahora me voy a remitir a los saludos. Por acá tengo a López Silva y es mi amigo Ángel. Aquí tengo tu saludito para ti. Él me saluda desde Michigan. Y justamente me dice, amo Colombia. Algunos de ustedes me han contado que ya han ido a Colombia, que han tenido muy buenas experiencias, que les gustan las ciudades, la gente, la comida, el ambiente. Así que si ustedes no han ido, yo los invito para que vayan. No tengan miedo. Eso es como todos los países del mundo. Eso sí, si te conocen a alguien y pueden ir con alguien, que los oriente mejor. Pero no es como todo en la vida. Van a haber buenas y malas zonas. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir, pues vayan. Vayan y aprovechen, disfruten. Hay muchas cosas por conocer. Por otro lado, tengo aquí a mi amigo Filiberto. Un saludito muy especial. Aquí está tu saludito. Muchas gracias a todos los que comentan, los que están por estos lados. De verdad que lo aprecio un montón. Y por último, tengo a Isaías Ortega. Un saludito aquí va para ti. Dice que le encantan mis reacciones y mi risa. Y mi voz. Ay, gracias. Me encanta. Que nosotras las mujeres podemos ser intensas con el habladita. Entonces, bueno. Está bien que les guste. Está muy chévere. Bueno, amigos. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Me alegra que hayamos interactuado todas estas ideas. Ustedes cuéntenme cuáles son las excentricidades de los países de donde ustedes son. Cualquier país de donde me estén viendo. Cuéntenme qué cosas extrañas o qué cosas diferentes se hacen allá en su país. Para yo también aprender de ustedes. Bueno, amigos. Ha sido un placer conmigo. Recuerden que mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Y si quieren apoyarme es muy fácil. Es gratis. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 Chaito.